Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos A pesar de los golpes que hacen por nuestras vidas, el ingenio del odio de este rato ha dormido A nuestro seren queridos Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos Que nos digan a dónde han escondido las flores que armaron las calles persiguiendo un destino ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos Que nos den la esperanza de saber que es posible Que el nariz se ilumine con las risas y el canto Que los llamamos tanto Todavía cantamos, todavía perdimos Todavía soñamos, todavía esperamos Por un día distinto, sin apremios ni asunos Sin amor y sin llanto, porque vuelvan al nido Nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos Está guardado en la memoria Sueño de la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria De los genocidas que están sueltos De los genocidas que están sueltos